tú cómo vas de esto de virtual cómo va a preguntar por qué tal de realidad virtual porque me han dicho me han comentado se rumorea por ahí que tu estilo iron man que compras un montón con las gafas de realidad virtual por las mías controlo poco, por la realidad virtual controlo bastante más. ¿sabes por qué Elvira? porque nuestros amigos de Onesia están muchos de sus talleres y me han invitado a participar de esas experiencias virtuales yo la recomiendo a todos porque sí que es verdad que para probar un producto para llevarlo a nuestras clases primero hay que probarlo entre nosotros los docentes entonces nuestros compañeros de Onesia nos van a decir a enseñar cómo funciona la realidad virtual en las aulas por cierto hay talleres de Onesia luego para que podáis probar sus gafas de realidad virtual ¿no se están por aquí nuestros compañeros de Onesia? ¿por aquí? ¿ahí? si por ahí vienen ¿qué enchufadora eres tú? ¿cómo te has colado todos los talleres de Onesia? en primicia quizás sea por mi acento, ¿no? a lo mejor estos experimentos son muchas gracias claro, a mí no me lo daba claro, a ti no, tú con un acento gallego, ¿no? pues cuando quieras, no sé si eres Sergio, eres Rafael Rafa, Rafa, ¿ok? bueno, pues Rafa, adelante votamos por Rafa y que los disfrutéis un aplauso para Rafa hola, hola ¿se escucha bien? vale, perfecto bueno, pues buenos días, en primer lugar a todos, un placer estar aquí agradecer organización, docentes, los examinadores, el invitarnos sobre todo quiero a ver si conseguimos un poco acercar el mundo de la gamificación y el mundo de tecnologías emergentes a la educación que veamos que estamos tan lejos en esa parte y para empezar me gustaría comenzar con una reflexión vale, un pensamiento ¿todos tenemos en la mente la imagen de un niño estudiando? ¿una niña? ¿sí, verdad? ¿o en clase? nos suena un poco a todos vale, ¿y de un jugador o una jugadora? ¿algo parecido a esto? ¿sí, verdad? el objetivo primordial que tenemos es intentar conseguir esta cara transformar al aula ¿por qué? hemos identificado diferentes fallos pero sobre todo hemos visto que un jugador el jugador es activo o activa toma decisiones influye en el resultado y lo más importante se divierte todo eso queremos transformarlo y llevarlo a la educación porque se puede hacer pero tenemos unos grandes problemas que creo que todo el mundo los conocemos, ¿verdad? vamos a entrar en un mar de desafíos muy complicado punto uno todos sabemos que en el mundo educativo la tecnología emergente cuesta mucho adaptar a llegar y cuando estamos un poco preparados casualmente cambia y aparece otra y cambiamos igualmente el contenido que demanda ahora mismo el alumnado es interactivo quieren que sea ya interactivo digital no está preparado tampoco todavía tercero los docentes los grandes héroes de la educación no tienen herramientas y se les forma para poder abordar estas tecnologías y cómo afrontar la educación del futuro y por último y creo que más importante captar el interés y motivar al alumnado si el alumnado no está motivado todo lo que miramos no tiene sentido por eso nosotros siempre hablamos de crear experiencias 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 porque la experiencia es la unificación entre motivación y psicología si conseguimos captar el interés obtenemos todo hecho vamos a explicar un poco un caso de éxito que hemos realizado en Indonesia en el cual hemos trabajado un poco esa parte pues también estuvimos trabajando dando clase en el máster secundaria ¿vale? para formar un futuro de docentes en todo el ámbito de gamificación y dijimos ¿cómo podemos llevar esto nuestros conocimientos de gamificación más de lo mejor de videojuego llevado al aula? creamos un documento ¿vale? un game behind the document un documento de juego que todo el mundo hemos hecho similar a una unidad didáctica a una programación algo así pero bajándonos mucho en esa parte del juego con todo ello los futuros docentes hablamos con ellos hicimos grupos y los separamos ¿vale? para poder hacer algo similar a esto un serious game integrantes especialidad dinámica objetivos y luego conductor fundamental de history team cada uno de ellos iba a crear una unidad didáctica específica para motivar al alumnado y luego llevar todo esto a un ámbito de 3D realidad virtual como se ayuda pero igualmente es sencillo no es que es complicado segundo hay que explicar todo ello ¿no? explicar el escenario hacer un esquema hacer un dibujo construirlo y por último más importante tema curricular competencias criterio de evaluación planteamiento solución y mediciones con todo ello hubo un grupo que destacó bastante nos gustó que hizo esto dijo vamos a hacer Alonso bicampeón del mundo esto fue año pasado que aprovechamos el boom el avance de Alonso con Aston Martin que todo el mundo volvió un poco más adaptarse a ese mundo del AC1 para captar su interés y para explicar cómo la física que suele ser una temática física y matemáticas complicada porque no es tangible no lo puedo tocar o creo que también nos habrán preguntado otras veces profe es que la física nunca lo supo para nada para ir a poner el pan no uso la física ¿verdad? no sirve de nada pues lo que hicimos fue darle esa temática vale tú vas a ser del equipo Alonso de Ingenieros vas a ayudar a Alonso a ganar el mundial y vamos a aplicar la física desde el minuto uno desde la parte de vuelta rápida vas a salir pronto pues si no el Stapen nos gana ¿vale? tiene mejor coche desde la parte de explicar mediciones cambio de unidades con el circuito con sus medidas tiempos reales pasando por boxes para explicar el gozamiento muy importante y para finalizar última recta del mundial a ver si gano a Verstappen cuando activo el DRS entonces la física tiene utilidad estoy consiguiendo que lleven esas fórmulas a un mundo una experiencia que dura unos 35 minutos no más pero igualmente eso no descarta que yo directamente coja y esté con un papel y un boli al lado porque yo hago una experiencia inversiva en el ordenador móvil tablet no significa nada distinto vamos a ver diferentes vídeos disculpad el dibujo técnico ¿vale? bueno bueno así que eres tú la persona que viene a ayudarnos para devolver Alonso al lugar que se merece ser campeón del mundo de fórmula 1 sabrás que no lo tenemos fácil pero confiamos en tus conocimientos para poder sacar el máximo partido al coche solo nos queda una carrera y hemos depositado toda la confianza en ella no podemos fallar no hay tiempo que perder incorpórate al equipo de ingenieros en las pantallas de seguimiento necesitamos a todo el personal posible para tener más opciones en esta última carrera recuerda solo nos vale ganar vale punto 1 uso de avatares pero uso de avatares como mentores como guías como docentes que me ponen en contexto el punto 1 que es clave decir me sitúa ¿dónde estoy? vale ¿qué misión tengo? ¿cuál es mi objetivo? con todo ello ¿qué hace tu interés? ya le pongo dinámica le pongo un poco en tensión le pongo un examen le pongo a prueba porque vive una experiencia y tomar decisiones nos movemos siguiente vídeo y entramos directamente en la zona de de la vuelta rápida tengo diferentes sensores diferentes partes del circuito y con todo ello tengo que identificar cómo tengo que hacer la vuelta rápida bueno pues fórmulas sencillas como pueden ser un cambio de unidades de metros por segundo que de metros por hora para ver la velocidad para el coche o seguidamente algo tan sencillo como directamente saber la vuelta rápida que hizo su máquina de antaño ¿vale? este circuito de Montmeló es totalmente real saber si yo lo puedo superar y qué tiempo tengo que hacerlo para hacer la vuelta rápida y aquí la jefa de ingenieras me da la orden ¿estos preparados? perfecto estamos a mitad de carrera en segunda posición ahora mismo Max está primero y está empezando a coger ventaja en las últimas dos vueltas se está rodando a 1.17 hay que recortarle para que no coja confianza y se lance en solitario tenemos la oportunidad de hacer algo completamente épico y es acercarnos al récord de vuelta rápida de Sumacher en 2006 veo a Fernando muy bien si hacemos una vuelta cercana a 1.15 le recortaremos suficiente como para que nos sienta en su nuca 5 siguiente vale tenemos un ejemplo también otra vez del jefe explicándonos que hay que hacer cómo paso una vez que hago toda la parte de pit lane consigo hacer la vuelta rápida estoy en carrera y tengo que entrar en boxes vale aquí veis la dinámica el circuito las medidas quién ha ganado cada año cuánto mide etc vale accesores y tengo preguntas como os decía vale vamos a hacer un cambio unidades unidades algo sencillo papel y boli lo hago respondo y si veis arriba solamente estoy midiendo los fallos quiero medir el tiempo que tardan y los fallos que cometen para saber luego identificar donde tengo que hacer un repas de todo esto siguiente prego las últimas vueltas recuerda el covicio de color vale en la instrucción me pone en contexto un poquito de acento ya meto al alumno al alumno ya en dinámica ya la paso directamente vale a comprender que es la fuerza de rozamiento y que es ese coeficiente ese mu para qué sirve sirve porque cada tipo de neumático vale tiene un tipo de coeficiente aquí tengo el peso del coche el peso del piloto el combustible cuánto pesa que es fundamental va a hacer todo esto y los diferentes múltiples neumáticos blanco intermedio semiduro tengo que hacer la cuenta para saber qué neumático pongo al onso cuando va al epitestop y aquí veis también como lo que hacemos ahora es introducir una pizarra interactiva dentro del juego para que sepan la fórmula directamente se la doy desganada poco a poco y voy descartando voy dando directamente despejando para que haga un repaso esta parte no la puedes saltar tienen que verla si o si vale le doy alguna pista más que un examen efectivamente pero le estoy incitando un poco a jugar ¿vale? a que forme parte de la experiencia porque ya estoy metido dentro ya estoy en boxe este voy a dar onso tiene que poder ganar el mundial no puede ser y como veis luego me pongo a mover por diferentes partes tengo la información respondo preguntas aquí estoy igualmente como anteriormente el combustible etcétera y veis la fórmula poco a poco se va definiendo y luego una vez que termina voy a dar preguntas y voy respondiendo todo esto hace falta un repito papel y voy al lado no se lo vale el ordenador hacer todo esto ahí lo bajaríamos ya directamente a la última fase que sería un poco de esa que os comentaba activar un DRS cómo jugar cómo avanzar pues con todo esto creamos una dinámica en la cual el alumno es partícipe porque cada cosa que hace influye si yo pongo paros neumáticos a lo mejor la gana mundial es decir lo que yo haga tiene consecuencias si fallo tiene consecuencias por otro plazo y lo puedo ir viendo si activo mal el DRS ahora no se falla si lo activo bien ganaré pues con esto queremos un poco también acentarnos en la parte inversiva en la parte de tecnología un poco más emergente que igualmente cuando se hable muchas veces de realidad virtual no significa gafas ¿vale? porque lo inversivo significa que utilizamos tres sentidos ¿vale? la vista contacto el oído de hecho experiencias inmersivas el 80% es el oído ¿vale? lo que escuchamos lo que me envuelve lo que consigue que yo esté dentro de una experiencia igualmente os pido disculpas porque todo esto lo hemos de hacer mediante la experiencia jugando en directo pero nuestra página web ha tenido un problema y se ha caído toda la experiencia entonces por eso rápidamente en cinco minutos hemos incorporado los vídeos os hemos ido explicando pero todo esto tiene un sentido y te mueves tú ¿vale? con el ratón con el dedo te vas moviendo haciendo clic en diferentes puntos de movimiento y voy a activar ¿vale? pedido disculpas por esto estamos a ver si conseguimos durante la mañana arreglarlo para que directamente ahora en los talleres podáis ver la experiencia juguemos y directamente en los talleres vamos a trabajar lo que es el GDV si queréis estáis invitados a venir a hacerlo os explicaremos dinámicas trucos y sobre todo el octógono de oro de la gamificación los ocho puntos claves para gamificar un proceso ¿vale? que lo dice el GDV la gamificación que es Yucai Chou ¿vale? que es una persona experta en videojuegos son diferentes características que consiguen hacer que Yucai te interés y que el usuario vive una experiencia entonces como decía un sabio hemos empezado una reflexión para finalizar vamos a cerrar pues con una frase célebre ¿no? me lo contaron y lo olvidé lo vi y lo entendí lo hice y lo aprendí bienvenidos a los puntos de la educación en Indonesia muchas gracias ¡Gracias!